Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenos días, yo estoy en el día. Bueno, miren, ahorita vamos a empezar la clase de pantalón. La que quiera tomar otra vez los videos de falda, se los puedo compartir los links para que vayan viendo o repasando. Las que quieran sacar fotocopias de los trazos de las faldas, ya las tienen en la papelería, en la escuelita, para que ustedes vayan ahora sí que a sacarles copia. Bueno, ahorita para empezar la clase de pantalones, vamos a empezar con la falda pantalón. Que es lo que ya tienen más visto, porque vamos a partir de lo que son nuestros moldes básicos de falda. El delantero y el trasero, ¿ok? Entonces, las mismas medidas que necesitamos para esto, son las mismas medidas que vamos, para la falda, son las mismas medidas que vamos a necesitar para la falda pantalón. A excepción de una medida que es la que vamos a, les voy a mostrar ahorita, que es la de tiro. Entonces, este, nosotros tenemos aquí una silla para tomar el tiro, necesitamos una silla. Bueno, aquí yo tengo el banquito, ¿verdad? Pero para que más o menos sepan. La silla, le vamos a pedir a la persona que se siente en el filito de la silla, así, que se siente derechita, en el filo de la silla de aquí, y lo más pegaditos al borde de la silla de este lado. Vamos nosotros a tomarnos aquí la cintura, o como decía Paco Stanley, donde una vez estuvo la cintura, ¿verdad? Ok, entonces, ya que ubicamos la cintura, este, ponemos aquí la cinta, y vamos a bajarla hasta nuestro, eh, donde está sentado la persona. Una vez que tenemos ahí, tomamos la medida, y le damos dos centímetros más. Entonces, por ejemplo, yo tengo treinta, y le doy treinta y dos. Bueno, si no me, déjenme checo bien. Aquí, tengo treinta, y le voy a dar más dos centímetros, van a ser treinta y dos centímetros que yo voy a tener de tiro. Entonces, vamos a empezar poniendo el tiro. Una vez que tenemos nuestro molde de palo básico, le vamos a poner el tiro, que son treinta y dos, en mi caso, ¿no? Lo vamos a poner por aquí. Bueno, como esto no es un tamaño real, lo voy a poner, vamos a decir que aquí. Acuérdense que nuestro trazo lleva, este, contorno de cadera, la altura cadera, la panda lleva la altura cadera, que digamos que es aquí, ¿sí? La altura cadera es de nuestra cintura, a la parte más prominente que tengamos aquí, y viendo también las pompis, la parte más prominente de las pompis, y ahí es donde vamos a sacar el largo de, de, de altura cadera, perdón. De la altura cadera le vamos a dar el contorno de cadera, así, recordando un poquito, ¿no?, de lo que son las palas. La que quiera, este, volverles a repasar, están los videos para que, la que guste, le comparto los links. Esta sería la altura de cadera. Igual acá, le vamos a poner la altura de cadera. Ahora, lo que nosotros sacamos sentadas en el banquito fue el largo de talle, de este, de tiro, perdón. Entonces, le ponemos largo de tiro, voy a ponerlo aquí, el largo de tiro, ¿sí? Que es, y el largo de tiro, es aquí, acá. De este punto, lo que yo voy a hacer es que le voy a, voy a tener el contorno de cadera, contorno de cadera, una medida que vamos a dar es 106, una medida así, base, por decirlo así, ¿no?, para hacer, para hacer las, las, la división. Si yo tengo 106 de cadera entre 16, en total me van a dar 6.63. Entonces, esto es lo que yo voy a poner de avance de tiro, avance de tiro voy a poner 6.6. y aquí en el trasero también voy a poner 6.6, 6.6, 6.6, ¿sí? Ahora, a la, a la parte delantera, en el avance de tiro, que viene siendo este, le vamos a aumentar 2 centímetros, le vamos a aumentar 2 centímetros, ¿sí? 2. Y aquí en el avance de tiro, le vamos a aumentar, aparte de los 2 que le aumentamos aquí, que le vamos a aumentar 2, le vamos a aumentar 4 más, o sea que aquí vamos a llevar 2, y aquí vamos a poner 4, ¿sí? Esta es la parte trasera, delantera, y trasera. Bueno, una vez que estemos así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar nuestro hilo, porque acuérdense que es una falda pantalón, y vamos a bajar así. ¿Ok? Ahora, vamos a usar nuestra reglita curva, para darle la curvatura de lo que sería, este, el tiro. Entonces, vamos a poner nuestra regla aquí como base, y lo vamos a buscar a un punto donde nuestra regla se una, acá arriba, y entonces, ya que lo tengamos, hacemos el trazo. De igual manera aquí, venimos, buscamos una base donde poner la regla, y la inclinamos hacia acá, para que nos dé, una parte de la regla, con la línea de arriba, y entonces vamos a poder, trazar nuestra línea. Las que no tengan esta regla, pues podemos seguir usando nuestra reglita, porque aquí ya el cabo es la misma, le damos la inclinación, y le damos la inclinación. ¿Ok? Solo que aquí va un poquito más acostadita, pero de igual manera podemos, si la ponemos así, nos va a dar otra curvatura, si la ponemos así, nos va a dar otra curvatura, entonces la podemos medio inclinar, de la parte media de aquí, la inclinamos, para que nos dé, lo que es el tiro. Bueno, en este caso, sería, la primer tema, de la clase de pantalón. Les voy a dejar por lo pronto, solo este, este tema, de la clase de pantalón, para que puedan, este, ahora sí que irse familiarizando, si alguna tiene una duda, respecto a, al, cómo se hace el trazo de la falda, me avisa, le repaso el link, de los videos de falda, y para que ahí lo vean. Este, por lo pronto esto es todo, y, también, este, tenemos, como siempre hemos trabajado, ¿no? entonces, vamos a trabajar, haciendo nuestro trazo, de pantalón, luego les voy a tomar foto, y se los voy a mandar, en el grupo, y, una vez que tengan, su trazo hecho, que es lo mismo, que están allá, en el, en el pizarrón, en el papel, lo siguiente sería, a trabajar como siempre, vamos a trabajarle, este, el molde básico, que lo vamos a cortar, y le vamos a dar contornos, los contornos son los mismos, un centímetro, todas las partes, que vamos a unir, este, dos centímetros, los costados, tres centímetros, las bastillas, aquí también, un centímetro, y un centímetro, igual, un centímetro, dos, tres, uno, y uno, si, entonces, este, y pues, de preferencia, me gustaría, que empezáramos a trabajar, en lugar de con telitas, que empecemos a trabajar, con papel de china, para que podamos, de esta manera, como siempre se los he dicho, pues empezar a trabajar, hacerlo, lo que hacen los niños de primaria, las bolitas, y los palitos, no, empezar a trabajar, finamente, con nuestro trabajo, empezar a pulir, nuestro trabajo, este, en el caso, de trabajar, con el papel de china, la diferencia, que el de tela, es que con el papel de china, nosotros podemos llegar, a, 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 a ser más detallistas, porque, al ser chiquito, tenemos que ponerle, más los detalles, al ser este, el chiquito, pues nos pulimos, más, en cuanto a, a trabajar, más fino, a ser más delicados, en cuestión de, al trabajar con el papel, porque, después de que lo pusieron, al otro lado, tienen que darle la vuelta, entonces, tenemos que ser, por ejemplo, este, tenemos que ser delicados, al momento de darle la vuelta, para que no se nos vaya, y todo esto, nos ayuda a nosotros, a trabajar, pues ahora sí, que más fino, con las, con las, con nuestras, con nuestros trabajos, entonces, tómenlo esto, como que son las bolitas, y los palitos, que hacían los niños, en la escuela, para poder mejorar su letra, la libreta de doble raya, que teníamos que usar, para poder, este, tener buena, buena, escritura, y cuando, de repente, nos encontraban, que no sabíamos escribir bien, nos regresaban, otra vez, a la libreta de doble raya, para poder empezar, a otra vez, a escribir, y poder hacerlo bien, en este caso, aquí, es lo mismo, si lo hacemos chiquitos, es, aprender a trabajar, con nuestras manos, a ser, delicadas, en nuestro trabajo, a ser más finas, a tener paciencia, miren, por ejemplo, yo ya lo volteé, y este papel, ya tiene muchos años, bueno, no les quiero decir, cuántos, verdad, pero tiene ya, muchos años, y este, y, y ya lo puedo dar vuelta, entonces, ustedes, costuran, el pantalón, lo vamos a costurar, vamos a unir, estas partes, de aquí, primero, la parte trasera, la vamos a unir, la parte delantera, la vamos a unir, y entonces, una vez, que tenemos unida, la parte delantera, con las dos partes traseras, con las dos partes traseras, vamos a coser, la entrepierna, esto de aquí, y luego vamos a coser, los costados, una vez que esté así, y vamos a darle la vuelta, ¿sí? pero vean que sí, que sí es este, yo las arrugo todas, luego les doy la vueltecita, se vuelve uno ingenioso, entonces, de preferencia, muchachos, si pueden trabajar, con el papel de china, yo, sería más que contenta, la que no pueda, por economía, o por lo que sea, y quiera trabajarlo, con telitas, pues, este, pues lo pueden hacer, pero de preferencia, si pueden, busquen papel china, y el papel oscurito, me he dado cuenta, que es más resistente, por ejemplo, este, este, oscurito, esta faldita, que estábamos viendo, con las chicas de, de faldas, pues también es oscurito, y es grueso, entonces, este yo lo puse, con puros alfileres, pero le logré dar vuelta, pensé que me iba, se me iban a romper, pero no, este, este rojito, que tengo acá, también, se ve que es grueso, entonces, este, pueden intentar en claritos, ahora sí que, podemos experimentar, sí, entonces, primer paso, hacer sus trazos, este, con sus medidas, del patrón, de la falda pantalón, aquí lo vamos a hacer, el trazo, con sus contornos, y en la parte de acá de atrás, para poner en la bolsita, pues ya, le hacemos nuestra, nuestra prenda, para poder guardarla ahí, esa va a ser nuestra tarea, acuérdense de que, enviarme sus avances, en el horario de 4 a 6, para que me manden sus avances, de sus trabajos, de lo que vayamos haciendo, y las asistencias, acuérdense también, las hacemos, con los trabajos, o los avances, que me vayan mandando, que sea, que pase un bonito día, chicas, que nos seguimos viendo, en los, en las clases, con ustedes de pantalón, quedamos, todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, que tengan bonito día, bye, bye,